Apuntando hacia el establecimiento de un sistema de estabilidad en todo lo que tiene que ver con materiales, equipos de intendencia, he aprobado 100 millones de bolívares para la actualización de todos los materiales y equipos de intendencia del ejército bolivariano en todas sus partes, para garantizarlo. Siempre compañeros, queridos oficiales, siempre insistiendo de que más temprano que tarde, nosotros tenemos que tener las capacidades para hacerlo todo aquí, nosotros con nuestras manos. Tenemos con qué sabemos hacerlo, los uniformes, las botas, los equipos, todo, todo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por retomar, por avanzar en el complejo industrial que estamos haciendo, invirtiendo. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr en un corto plazo, hablando de espacios de los próximos dos años, por lo menos. Igualmente, he aprobado recursos por el orden de los, globalmente, de los 444 millones de bolívares para repotenciación, modernización, mantenimiento de los sistemas blindados B-100, blindados AMX-13C-90, mantenimiento mayor de tres aeronaves, para la construcción de obras de unidades tácticas del ejército bolivariano, para la logística y adquisición de piezas, partes, repuestos de aeronaves, de helicópteros, de aviones, camiones de bomberos, ambulancias aeronáuticas, instalaciones aeronáuticas, etcétera, etcétera. 444 millones que vamos a ejecutar por el fondo Misión Negro I, que está adscrito al Banco de la Fuerza Armada, que muy pronto vamos a inaugurar. Tremendo.